Está soleadito el clima, me gusta, brother, eh. Hay que aprovecharlo mientras está. Está lindo el clima estos días. Qué lindo que se vea. Y eso que no está ni full gráfico. Este juego es full gráfico. Javier, ¿qué te dejó? Me gustó la de... ¿Cómo? Que me dejé a patrullar la derecha. Che, ¿y este auto? Creo que es de un sin mente, eh. Podemos robárselo. Sí, sí. Menos mente que nadie. ¿Cómo estás, sin mente? Adiós, sin mente. No quiero testigos, perra. Le dije a ese idiota que no quería testigos, ¿sabes? Anda en la pata, eh. Quiero ser sin mente para ganar... Que ganan estos. Está llamando. No. Opa, el chorizo... Mira, dime chorizo colorado. Hola, hola, hola. No te escucho. No te estaría escuchando ni un poco, príncipe Caspian. Viene ahí, amigo. Están todos los pibes. Ché. Vamos para el lado del garaje, al lado de la Grove, que está el Cholo Simeone. Y ahora me está llamando el Choripán, eh. Altos nombres de mierda. Y ahora sí, hola, hola. Espera, dime, bro. Pero dime en qué es lo que tú andas. Dime en qué es lo que tú andas y te diré quién es lo que tú eres, brother. En que yo ando en el garage central del B. Perfecto. En el de la Grove. Ahí está el Cholo Simeone, eh. Ah, sí, me pareció que es él, pero veo a alguien con máscara. Pero como estaba vestido ayer, creo que es él, pero no sé si es él, ¿me entiendes? Perfecto, dirigido yo, pa. Entonces... ¿Qué es lo que tú quieres? Voy directo para ahí. Venga para acá. Dale, dale, perfecto, pana, que ande bien. Hasta luego. Nos vemos. Vamos a parar, vamos a parar. A los dos, a los dos, a los dos. Ay, qué, 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 qué la tenía. ¿Qué hace el poli amigo? Ahí es el negrito, el negrito. Voy. Al negrito, al negrito. Ahí va. Pues sí, me querían parar. Bueno, ¿te hablo más tarde? El negrito, claro. Te da señales. ¿Todo bien? ¿Qué pasa, bro? Fue esto oficial, el de gorrito blanco fue. Vamos, 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 millonario. Hola, buenas tardes, caballero, ¿me escucha? Aguante River, perra. Aguante River, perra. Aguante River, estúpido idiota. Manolo, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. ¿Cómo está? ¿Por qué usted se refiere a mi persona como Manolo? Porque te acabo de conocer ahorita que íbamos pasando por la construcción. ¿Cómo te llamas tú y me diste Manolo? No, negativo. Me acaban de robar en esquina oficial. ¿Cómo le va Manolo? Todo tranquilo. Eh, bien. Yo no soy Manolo. A ver, caballero, pero baja ese vehículo, por favor. Acabo de decir que le dijeron Manolo, bro. ¿Qué me vas a poner mi multa? ¿Qué multa me vas a poner, bro? ¿Qué tal? Quiero hablar con usted. No, tiene un arma en la mano la señorita. No, no. Me lo van por allá. Me lo van por allá. Me lo van en la bandana. Porque tengo un problema. Disculpame. Dígame. Aguante River, perra. ¿Qué edad tiene usted? 24, ¿por qué? ¿Tiene usted su licencia de conducir? Sí, sí. Todo lo bien, todo lo bien. Y aprobó su examen con qué porcentaje. Mira, bro, lo que pasa es que lo que tuviste ahí fue un accidente. Este carro es nuevo y tiene una vaina en la transmisión y los frenos. Una vaina loca. Extracción trasera, mamá huevo. Venía que hacía diez y de repente se me colió solo el carro. Y yo le dije a la chama. Mierda, mi amor, el volante agarro el aire. Uhhh, usted no aguanta con tu caballo de fuerza. Estoy probando, estoy probando el carro que es nuevo, mareco. No me haya por una multa apresada. Ay, na, bro. Y el auto es tuyo. Ahí está, ¿ahora, gente? Ah, sí. Y tienes plata para comprar ese auto. Sí. Y mucho más. Hola, 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 hola. Pero no tienes plata para aprender a manejar. Ahora sí. Yo manejase, bro. Lo que te dicen es que el carro es una vaina incontrolable, bro. Que le dale una vuelta, le dale una vuelta para que vea. La mierda. No sabía que era tampoco. Ah, mira, este es una pinta de puta. Nooo. Nooo. Más respeto con la señorita, brother. ¿Qué me dijiste? ¿Cómo puedes decirle eso a una simple puta idiota? ¿Quieres que te rompa la cabeza? Cálmese, cálmese. Cálmese, cálmese. ¿Qué me están diciendo? Cálmese, por favor, cálmese. Cálmese, por favor, cálmese. El maldito rubio hijo de puta, nena. Si nos pateamos el estúpido trasero, ¿sabes? Caballero, por favor. ¿Cómo que haces, boludo? Eh, sin manotazo, sin manotazo, por favor, cálmese. No, sin manotazo mis pelotas, boludo. ¿Qué pasa, princesa? ¿Qué pasa, princesa? ¡Este maldito idiota! ¿Sabes que le gusta faltar el respeto a las mujeres? No tente con alguien de tu tamaño, idiota. Pero si yo no dije nada, ¿qué le pasa? ¿Qué le hace una alegría? Sansún, vamos a hacer un 34-7 al 25-28, vamos. Vamos a hacer un 80-41, oficial. ¿Qué le parece? Dale, Sansún. ¿Qué le parece, perra? Mira. Yo no dije nada, no sé por qué me empujaron. Dale, a ver. Voy a escuchar. Oh, perra, a la mierda que tiene fuerza, me dejó mitad de vida, hija de mi puta. Buen. Chao, mi amor. Porque tiene una gana de quedarme a trompar. Ey, señor de perro amarillo, puede bajar un poco. Me gustan las chicas rudas, toma. Sí, habla muy fuerte. Quématelo te regalo. Yo no sé qué es usted, yo estoy hablando normal. No, es como que habla muy fuerte, no sé mis oídos. Oh, quería romperme una moto. ¿Acaso es ilegal robarse unas motos floreadas, perra? Otra vez la poli, ¿qué pasa acá? What? ¿Pero qué pasa acá? Todo bien. Todo bien. Me gusta. Ok. ¿Usted, caballero, me escucha? Oiga, ¿qué le pasa a malditos corruptos? Caballero. No, 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 no. Caballero. Se puede, se puede, se puede, se puede. Oh, ojo, ojo. A ver, tienda, 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 tienda. No tengo máscara. Tienda, tienda, no tengo máscara, rápido. No, 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 no importa, no voy a máscara. Yo sigo caminando. Oiga, no, oiga, no, oiga, no, oficiales. Tranquilese. Caballero, por favor, tígase. ¿Qué le pasa con el sujeto, bro? Oiga, oficial Oiga, oficial ¿Qué le pasa con el sujeto oficial? ¿Podrías decírmelo? Lo corto, lo corto, lo corto No, pero ¿qué hace el tonto? Que siga derecho Le meto una cabrera en la cabeza ¿Por qué lo corren oficial? ¿Qué les hizo? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! Oiga, fue sin querer ¡Oh! ¡What the fuck, perra! ¿Cómo le pegas a una mu... Oiga, oficial ¡No! ¿Qué carajo? ¿Qué carajo, oficial? Usted, usted, baje ese vehículo de vehículo, caballero ¡Hala, mierda! Sí, sí, obviamente Pero ¿qué mierda pasa con este vehículo? ¡Hala, muy mal! Ponga las manos sobre el vehículo Ponga las manos sobre el vehículo Mire, mis ojos cuando quiera, oficial Yo en ningún momento lo choqué, perra Proceda a colocarle unas bridas, caballero ¿Eh? ¡What the fuck! Está disparando ¿Quién está disparando, brother? ¡A la mierda! ¡Se pudrió! ¿What? ¿Abatieron a uno? ¿Qué? Si están locos los polis Colócale las bridas Perdón Pues no, hágalo usted, oficial Bueno, ¿por qué? Jamás me dejaría atrapar ¡Ah! Era solo un chiste, bro ¿Cómo no voy a dejarme atrapar Por unos grandes oficiales Como ustedes, ¿saben? Dejen a mi tío, por favor Aléjese, señalita ¿Qué es todo el mundo? ¿Qué está pasando acá? Está todo loco ¿What? ¿Qué pasa, oficial? Caballero, ha chocado usted A tres personas En menos de un minuto Sí, sí Pero mire mis lentes Es oficial, por favor En ningún momento las choqué Sí, sus lentes ¿Cuál es lente? Ah, se me salió por un golpe De una mujerzuela Uh, disculpe Tranquilo, tranquilo Lo disculpo ¿Qué chingo? ¿Qué? ¿Este vehículo es de usted? No, no Este no es mío Es de un primo mío Ah, de un primo de usted Sí, sí Me lo prestó Porque soy nuevo en la ciudad ¿Sabes? A ver, permítame su identificación ¿Qué bolsillo lo tiene? No tengo identificación Pero puedo mostrársela si quiere Espera a que la busque en el bolso Si es que la tengo No, no Yo se la busco Yo le ayudo Está bien Búsquela Tranquilo Vamos, oficial Búsquela rápido Este sujeto ¿Qué pasó? Pues nada Ni siquiera lo soy yo Este es el sujeto que Atropelló a Tres veces al sujeto De blanco Y a la señorita Ay, oficial En mis ojos No lo atropellé, idiota Ajá Ajá Y tiene como que Un instinto de insulto A la autoridad Mentira Me parece Mentira Mentira Jamás insultaría A un gran oficial Como usted Si la señorita quiere Por una denuncia Que la ponga Pero no es nuestro Inconveniente Pero es que el caballero Se estaba subiendo Encima de la De la acera Y casi nos intentó Atropellar a nosotros También ¿Quién? ¿Yo? No mienta, oficial Miren mis ojos Luego miren mis lentes Que se me cayeron Por allá En el carajo Pero mírelos Jamás haría algo así No soy tan estúpido Déjelo libre, caguate Nada de me caso 10-4 Usted se va libre Pero el auto Se queda conmigo, ¿yo? What the fuck Haga lo que quiera, oficial Me llamó a la glúa, ¿eh? Vale, compi Venga por acá, caballero ¿Cuál es su nombre? Disculpe que no pude conseguir Su identificación Tiene mucho cachureo Ahí en su bolso Mi nombre es Lil Pump Un placer, oficial Soy uno para la ciudad Lil Pump Lil Pump, exacto Desespósele Que se retire de la zona 10-4 Mando Lil Pump, ¿se llame usted? Sí, sí A la misma A ver, a ver Sí, bro Le espera Que estoy acomodando aquí La llave Un segundo, ¿ok? Bué, amigo Láser Lárgate, poli ¿Y cómo es su nombre, oficial? Lil Pump 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 Que G de amigo Lil 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 Pump 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 Que buen juego de palabras, bro Te sale casi igual Lil Pump Lil Pump Lil Pump Lil Pump Examen práctico de manejo ¿Vale? Para que usted pueda mejorar sus No es mi culpa, oficial Pero está bien Tomar su consejo Hola ¿Qué haces, tía? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Escúchame Tenemos que hablar Está bien, bro Hablemos ¿Dónde? ¿Dónde nos vemos? Eh, acá Estoy acá Me acaba de parar la policía Por una boludea Y está abatido Ryan, boludo Lo abatió la policía Por una estupida ¿Dónde? Eh, a la vuelta del garage De la grama ¿Listos, vamos a algún lado, caballero? Listo, voy Hay como cuatro policías Tío, tío, manté ¿Vos dónde estás? Tío Estoy por la autopista de Sandy Uh, estás re lejos Bueno, dale Me fui a comprar un cero Porque ahora te cuento ¿Qué pasó? Bueno, tirado, simple ¿Qué? ¿Podés? Eh, eh Estaba con la Chinini Me vinieron a robar unos de azul Sí Y bueno, me desperté en el hospital Tenía una marca en la espalda No sé qué mierda Y bueno, a ver Me cortaron un poco los dedos A la mierda ¿What? Sí, sí Así que no sé qué onda Acá también con la Chinini A ver qué mierda pasa Pero decíle a este Gil Que se monta Ya te hablo Bueno Dale, chau Hey ¿Pero me puedo subir? Ah, es de cuatro ¿Qué? Subite, subite No me las conté Que le cortaron los dedos No podemos, ¿no? Ah ¿Qué pasa, bro? ¿Qué onda? ¿Qué andas haciendo? Estamos dando un par de volteretas ¿Vos? ¿Qué onda? Nada Aquí en el shopping Comprarlo ¿Qué? ¿Recién llegás? Ajá Ok, ok Acá somos seis Así que Ahora depende de qué hagamos Vemos qué hacemos Y te aviso Bate, bate Cuenta este pendejo de mierda No podemos, ¿no? Esta es mi duda ¿No podemos llegar a rescatar a Piccolini, Copo? Yo creo que no Flashó, boludo No sé por qué están Sí No sé por qué disparó Perdió un arma ¿Qué pasó, boludo? Se paró de mano solo contra cinco polis Vamos No me la conté Se paró de mano solo contra cinco polis Encima yo estaba tratando de cortar a los polis Como para que siga a derecho Y el boludo volvió para atrás Si seguía a derecho no lo alcanzaban, boludo Che, este auto es una locura, boludo Muy buen auto ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Vos tenés, estás así? ¿Te querés cambiar? Eh... Y yo no tendría por qué cambiarme, me parece Pero... ¿Cómo se llama? Con mi... Con mi cago no vamos a hacer nada, ¿eh? No, no... Eh... Me acaba de llamar... Ah, eso Me acaba de llamar... Eh... Arco ¿Ustedes hablaron con él hoy? No No, no Me dijo... Me dijo que... Que pasó una secuencia rara Que le cortaron un par de dedos, no sé qué No me digá ¿Qué? Quiero hablar ya con nosotros, dice ¿Quién es? Eh... Unos de azul, dice ¿Y dónde está? ¿Sabemos? Eh... Ya... Espere... ¿Dónde estamos yendo ahora? No, a ningún lado Por eso estoy esperando a que me digan ¿Tienes un cago? Vamos... Vamos... Para... Bueno, nos agarramos ¿Qué quieres? Vamos en este auto, si no vamos a hacer nada Vamos, vamos en este auto Pero es mío, ¿eh? Sí, pero no vamos a hacer nada Eh... Ah, bueno, gracias ¿A dónde vamos? Eh... Vamos a buscar el arco ¿Dónde está? Me dijo que estaba por Sandy Viniendo por la autopista de Sandy Que se despertó sin teléfono Y no sé qué Ok Decime la radio, estoy ready Eh... 50.0 Eh... ¿Qué onda? ¿Dónde estás? Vamos, vamos a la grasa de arriba ¿Quién me está buscando? No, nosotros Ah, estoy en la tienda de ropa En la peluquería de la Grow Vení ¿Qué quiere huir? Para contarte Está en la tienda de ropa de la Grow Está, así que vamos para allá Está recontra regalado Uy, boludo Estoy a mitad de vida O sea, estoy herido Qué bien que anda este auto, boludo ¿A cuánto da este máximo? ¿Me escuchá? No me la conté que lo secuestraron No tiró la de Houdini No, me la conté No, no me atiende Dime ¿Dónde estás, hijo de puta? Estoy acá y no estás En la peluquería, boludo Estoy acá, mirá, acabo de salir Ah, peluquería Qué boludo que soy Ok, dale, dale Dale que hay una moto Que viene justo hacia mí Lo veo, la veo, la veo ¿Estás yendo a la pelu? ¿La moto? Sí Sí, sí, está enfrente de mí Vení Dale, dale, dale Vamos Dale que frenó una moto ahí Vamos, 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 vamos Vamos ya, vamos ya, vamos ya Ojo Ojo con la moto Pero cualquier cosa La cortamos y arrancamos Ok, se quedaron Tranquil, tranquil, se quedaron Está acá ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Te metiste? ¿Te metiste ya en las... Frequent? Sí, estoy acá Vamos a compilar ¿Cuál estamos? ¿Cuál vamos? Yo tengo que ir al hospital igual, eh Si quieren me dejan ahí un toque Y la hacemos rápido Bueno, dale Vamos, te llevo ¿Qué frecuencia? Che, esperen Tibu se llevó a meter a la frecuencia? 50.0 No, entonces sí 50.5 Vamos a avisarle al otro entonces Porque el otro va a hablar Y vamos a tener que ir a buscarla a la federal seguro Así que estemos atentos Ay, la puta madre Este pelotudo que se manda así Estoy sorprendido De este auto Chip, 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 chip Uy, amigo, pinta ro el de ver Qué mierda le pasó a Marcos Que ustedes decían CK, CK, CK Soy un motoyorro, compá Eh, mirá, estoy irreconocible, eh Che, qué te pasó en la mano, boludo ¿Por qué no sacaste el VIP? Ay, sabés que me olvidé, amigo, de ese auto Igual está re quemado Ya saben que es mío Trapes, no lo intenten Estoy muy trap No vendo trap No vendo droves No vendo trap No vendo trap No vendo trap Hablen, hablen De señal Ay, habla Habla Qué tarde prendí hoy, amigo, eh Prendí como a las 3 de la mañana Compré al sultán Clásico Pasa que ya tengo un sultán Y nunca lo uso, boludo Es de dos puertas igual, ¿no? Pero nunca lo uso Tengo que usar más el kuruma ese Que me compré Uy, me cobró dos veces 300 Amigo, me cobró 600 la curadita En teoría, entonces Ese Marcus no puede disparar No, ¿cómo no va a poder disparar? Le queda un dedo Con ese halt el gatillo No, pero tiene dos manos Rolea que él Pega con la otra mano Y fue Bueno, vamos arriba Dale Vamos para la casa de arriba ¿A cuánto va este auto? ¿Sabemos? Eh, 200 Levanta, creo, eh Anda muy bien, boludo Sí, sí, este auto es el más fachero De cuatro puertas que hay Uy, boludo ¿No te diste cuenta de eso? Seguí derecho, tonto Seguí derecho No No, a mí No, pasó mal el, boludo Pero seguí derecho, seguí derecho No frenes, boludo Si ya total no te alcanzaba Se mandó en rojo Porque la chupa, oficial de mierda Porque la chupa, oficial de mierda Oye, este mandando Más caras No me cerré de nada No me divisionen de mierda Con la chupa, Limited, de kerja Soy Marcelo Correa, un gusto. Por fin te cambiaste de apariencia, hijo de puta. ¡A la mierda, muchacho! ¿Cuántos somos, cinco? Literalmente estamos todos, mirá. Está, me está llamando juguete. Somos todos, somos los ocho. Hola. Hola. ¿Qué onda? ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿qué pasó? Perdón, tuve que hacer un paso por el lugar de tatuajes. Necesito hablar con ustedes, o contigo por lo menos. ¿Dónde te encuentras? Es urgente. Somos ocho. Estamos todos. ¿Dónde? ¿Dónde están en el barrio? No, no, en la casa de arriba. Sí, 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 estoy sola. Perfecto, unite de civil para acá, para la casa de arriba. Estamos todos acá y queríamos hablar de algo porque estamos acá con Arco. Porque no me acuerdo bien dónde era. Y nos dijo lo mismo. Ok, dale. Es que es sobre eso, yo estaba con él por eso mismo. Me tuve que vería a ti de tatuaje. Sí, sí, quería verte a vos porque no se acuerda de nada de eso. Llame, pásame ubicación y yo la borro. Bueno, le va a marcar un GPS y borrar. Perfecto. Qué feo que hizo, guacho. Uy, amigo, no te la puedo creer que son las seis de la mañana y está toda la banda, boludo, de la puta madre. Falta Wolf nomás. Literal. Ah, bueno, y Gabor, ok. Gabor no va a entrar y vamos a ver qué hacemos con eso porque empezó a trabajar, boludo. Y trabaja como diez horas por día y encima él es de España. O sea, él le hacía un re sacrificio para entrar porque en España hay cinco horas de diferencia. Y el chabón se acostaba a las ocho de la noche y se levantaba a las tres de la mañana solo para rolear. Al todo y vivo. Pero bueno, ahora tiene el laburo. Yo me olvidé. Acá está, juguete sexual. Muchachos, estamos todos. Todos, 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 todos. Bueno, pero recordá que no podemos hacer todos, todos, todos. No, no, ya sé, pero para este tipo de reuniones podemos hacer todos, 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 todos. Ah, sí. Pásame. Pará, papija, por lo menos decime, por favor. Che, pero quieren... Vengan, vengan para acá. Vamos al patio atrás, pero por acá. No me equivoqué, por acá no era. Por acá, eh. El pendejo, el pendejo. Es por el otro lado, boludo. Es conocida en tu casa. Pinto peli, pinto peli. Es de este lado tu casa, esa no es. Ah, qué pelotudo. No sé, estúpida perra. ¿Dónde te fuiste, sabatini? Salió la pili. Sabatini. No podés pasar por ahí, o sí. Sí, sí. Igual si podés pasar por la puerta, pasar por la puerta. Yo porque capaz que me quedaba en el pasillo largo, viste, ni pinta. Vengan, vengan, por acá, por acá, por acá. Acá de nadar vos, pelotudo, dame eso, dale. Ok, muchachos. ¿Cuál es la cuestión aquí? Arre que ninguno de ustedes me tiene que decir nada. Uy, se lo ve muy cómodo el pana. Estamos en el patio de atrás. Mira que el tiempo vuela y el clima también, así que... Ok, estamos esperando a la china, que me acaba de llamar, me dice que me quería contar algo. Esto coincide con lo que vos decís. ¿Por dónde? ¿No es lo que está por ahí? ¿Por dónde? Pasó un auto por ahí, boludo, y dobló justo para acá. ¿No hay que ir a buscar a Piccolini a la federal? Sí, también. También, también. ¿Dónde está el pequeño niño del señor? ¿Se despertó? Sí, sí, están todos, boludo. Falta... Uy, no me la conté bien ahí. ¿A qué hora estamos todos, boludo? Menos que la hora. Che, siempre intenten, cuando estacionen los autos acá, intenten estacionar los de culata. Así no se ven las patentes, por las dudas. Claro, sí. Igual de esos dos autos que hay, no son de nadie. Sí. Uy, viene el compa. Uno es mi amigo. Sí, uno es de... Y el otro es de arco. No, mirá como llega la china. Uy, la china está tremenda cerrona, ¿eh? Todo el día, cada día es una cerrona. Y fue ayer que la vi... Ayer la vimos con tres diferentes, así que... Explícame qué mierda pasó. ¿Querés que es real, Chini? ¿Querés que es real? No me la digás que soy un toro. Cuento todo... Sí, sí. Torísimo, te diría. Por favor. Bueno, bueno, hablé mucho, ¿eh? Que... Sí, ni hablemos. Hicieron el culo, la puta. Escuchen a la china. Bueno, primero de todo, tuve que ir a la tienda de tatuajes. ¿Puedes hablar con poco más alto? Sí, sí, te escucho muy bajo, ¿eh? Sí, sí. Ahí me escucha. Ahí está, ahora sí. Escúchame, tuve que pasar primero por la tienda de tatuajes. Como ustedes saben, yo iba caminando por el garage y me lo cruzo a Marco. ¿Vale? Como me dice, pero ir a la fiesta esta de Johnny, la de 2.0, 3.0, no me acuerdo cómo hacer. Sí. Nosotros ir a una tienda de ropa a cambiarnos. Ver que nuestro auto se quedó sin combustible... Este auto me da sopecha. Estamos aquí. Estamos todos, chido, como nunca, en la cama, además. Ver que nuestro auto se quedó sin combustible e ir a la gasolinera esa que queda arriba de Vinewood. ¿Me ubican? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Aquí está acá cerca? Se acerca la casa. Sí, sí, por aquí nomás. Resulta que estábamos en la gasolinera, yo me bajó de vehículo, viene un auto... ¿Cómo es que se llama? ¿Es un buggy? ¿Puede ser? Un buggy. Sí, es tipo el de la arena, sí, buggy se llama. Sí, un buggy. Un buggy negro con... Sí, en realidad viene mixto el color. O sea, de ser negro pero tener partes azules. Bajar sus objetos desde el auto. Ese no era un Bifta, ese era otro tipo de buggy. No, no. No, buggy, buggy son los que son de puro caño. O sea, que no se dan nada delantero. Puro armatoste. Todo caño era. Como el del otro día. Como el que habíamos agarrado amarillo ese. Sí, sí, como ese que yo... ¿Te acuerdas, Sanchi, que yo quería comprarme uno? ¿Tienes que querer un buggy con metal? Sí, sí, ya sé cuál es. Bueno, ese que yo quiero. Bueno, ese que yo quería era el que vino. Era negro con partes azules. Resulta que ese auto agarrar y robarnos. O sea, a mí preguntarme qué tener y todo eso. Y yo no tener nada. O sea, solamente tener alimento, kit de reparación. ¡Huevadas! Claro, sí, sí, sí. O sea, yo ya no tenía que portar armas. Sí, sí. Resulta que esos sujetos se quedan mirándome la espalda. Agarran y nos roban por primera vez. Y nosotros nos quedamos ahí. Llamo al K-popper para decirle si nos puede pasar a buscar. Porque estábamos ahí tirados. Se llevan el auto. O sea, me robaron el auto. Ok. ¿Y qué pasó entonces, Chino? Bueno, en fin. Le roban el auto. Y... Se llevan el auto. Y se suben dos sujetos en ese auto. Y después otros dos que estaban en el book y se van. Nosotros llamar al K-popper para que nos pase a buscar. Y no tardar ni dos o cinco minutos que agarran y venir de nuevo. Y ahí se me quedan mirando a espalda. O sea, tratando de señalizar a ver quién soy yo. Y se lo llevan a él. Y primero le dicen tú, Federico, no sé cuánto, Alonso. Algo así. Federico Alonso. O sea, a todo esto los dos estaban sin máscara. Federico Alonso, subite Fede o algo así. Le dicen a Marco. Y le obligan a subirse al vehículo. Yo te llamé dos veces y no me ha contestado. Y la verdad que yo después de descansar, dormir en casa. Lo primero que tuve que hacer es acarrar y ir a tiendas de tatuajes. Porque me estaban observando la espalda. Así que por la duda que tengan alguna evidencia o algo, les pedí al tatuador que me lo tape. No es traición al barrio, chicos. Pero sinceramente no puedo andar con el tatuaje ahí. No, obvio, obvio. Vos sos la que más puesta está. Por eso siempre decimos que hay que usar mochila y todo eso. Pero... Bueno, en tu caso no. Porque no vas a andar vos vestida así con una mochila. Tipo cualquier cosa. Es que yo me había olvidado. Es que obviamente. Es que está rica chita. Aparte yo que estoy en una tormenta de fachas. Que estoy en la cuspi de la cuspi de beberme perro. No me voy a poner una mochila. Claro, igual ese tatuaje es el tatuaje más usado prácticamente. Más... Más... ¿Cómo se dice? El tatuador sabe tatuar 10 cosas nomás. O sea, no puede. No, no, el tatuador más, ¿eh? No puede... Ah, sí, en serio. No me la conté que sabe tatuar más cosas. Me la conté que pudo ver un par de tutoriales en YouTube. Miren, miren mi tatuaje. No, no se ve una mierda. Ah, bueno. No importa. Yo la... Ya tenés. Bueno, entonces... La cosa es que la gente que subiera... ¿La viste vestida? Ya... Sí. Estaba todo con bandanas azules, vestido con ropa azul y blanca. Tres sujetos ser negritos. Uno con rasta. Y lo otro tener... No ver el pelo porque tener corrista. Pero hay uno que era un negrito con rasta que fue el que parece que los mandaba. Porque era el que comandaba toda la situación. Negritos de rastas. ¿Te acuerdas, Ceti, cuando yo te conocí que tú tenías esas rastitas? Sí. Ah, ese tipo de rastas. Bueno, ese tipo de rastas. Las que son de costadito. Las que parecen vos patiños. Sí, sí, sí. Ok, ok. Perfecto. Perfecto. Y bueno, y vos... Y tener bandana blanca y azul. A mí no me hicieron nada. A mí me dejaron ahí. Pero el tema es que yo tener miedo porque capaz que me... Me conocen. Claro. Y a este, ¿qué le hicieron? De última digo que me estaba machamuchando hoy como... Me ha machamucho mucha gente, así que... No pasa nada. Y a este, ¿qué le hicieron? Se lo llevaron. Yo no saber nada más después. Después a mí me dejaron tirada. ¿Y vos cómo te despertaste entonces, compa? Yo me desperté tirada en la hospital con cuatro dedos mochados. Todo de cada mano. ¿Mochados? Sí, sí. Tomados son cuatro. Mochados sería cortado, ¿no? O sea, digamos que no te puede teletransportar nunca más como Goku. Digamos que no se puede hacer una paja decente de por vida. Claro. Digamos que no puede hacer la teletransportación de Goku con los dedos en la frente. Digamos que no... Digamos que no podés parar. ¿Te puede rasgar? Digamos que no podés colar dedos. Sí, boludo. No me he cortado las manos, pelotudo. Tengo manos. No podés jugar al Free Fight. Digamos que no podés apretar el R1 ni el L1 de Justin de la Play. No puedo usar el teclado del mouse. Sí, sí, tres dedos en cada mano me quedan así que puedo jugar a la Play. Digamos que tampoco podés usar un mouse ni apuntar con el derecho y disparar con el izquierdo. Sí, puedo. Pero el disparo medio torcido. Onda, tengo un agujero en el medio. Ok. Bueno, capaz que de algo sirve para que no pierda más pistola, ya que no puede gatillar. No, no, mentira. Ok. Entonces... Bueno, no hace falta mucho que sospechar. Lo secuestró gente de azul. Nosotros tenemos bronca con gente de azul. Le cortamos el dedo a uno y le cortaron el dedo a él. O sea, fueron ellos, fija. Los Cribs. Así que... Nada, corta. Cortísima. No, no. ¿Sogió la polla? No dejaron nada... Nada... Como si por así decirlo... Además de... O sea, le dejaron todos los cabos sueltos. No, no solo eso. También lo llamaron Federico y el haberle mentido con el nombre diciéndole Federico. Claro. Así que obviamente son ellos. Exacto. Y vos no te acordás... Ah, bueno, no te podés acordar de nada. Pero... No, no es que no me pueda acordar. Ojalá pudiera, pero no me acuerdo. Claro, claro. Ok, ok. ¿Se auto? Tranqui, tranqui. Es un autito normal. Bueno, vamos a tener que seguir la cacería y esta vez no vamos a tener que cortar un dedo ni dos dedos. Vamos a tener que hacer algo peor. A mí lo que me resulta muy sospechoso... Y metérselo en el orto al próximo que se encuentren. A mí lo que me resulta muy sospechoso es que nosotros estar ahí en estación de gasolina y no ver nadie cerca. O sea, no vimos literal en cinco cuadras a nadie. Y vienen dos autos de repente. Cayeron mágicamente. Es que encima con... Encima justo recién entraba a la ciudad, justito, después de una hora y media de estando esperando la aduana. Ah, apenas aterrizaste. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Es que con Marco fuimos re seguros. O sea, vimos que no había nadie al 5-4 a la redonda. O sea, fuimos a esa gasolinera porque no había nadie. Es como que para llegar así, muy de repente, me parece muy dudoso. Claro, y los dos estaban sin mandana, me dijeron, ¿no? entonces qué raro que te hayan cortado los dedos porque bueno le corta los dedos tan seguros una persona que no sabes qué hizo al azulcito que nosotros le cortamos los dedos le cortamos los dedos porque el chabón estaba vestido de azul lo secuestramos y nos persiguieron como cuatro más de azul porque él anda en caravana lo revisamos y tenía báscula tenía bolsa ziploc tenía una pistola tenía un bate o sea estaba hasta la bola incriminado entiende así que obviamente que todo lo que nos dijo y no estaba guardado en el auto no la tenía encima ok bueno entonces vamos a tener que activar la cacería contra estos chupapija y ya parece que quieren que lo dormamos en vez de 10 veces 20 veces más si son nuestro hijo olvidate vamos a activar y un poco más a la secuencia que veníamos haciendo vamos a intensificar ahí y bueno si te cortaron los dedos y estaban vestidos de azul mucho que sospecha no hay vos si me cortaron una pregunta acá todo esto mirá vos nosotros estamos vestidos de rosa el tema es por qué se los cortaron exacto pero nosotros estamos vestidos por qué me los cortan si yo no estaba ni vestido de rosa ni nada y puede ser que sean unos hijos de puta que tengan ganas de cortar dedos a alguien cualquiera y si pero son bastante conciencia y dejaron todos los cabos sueltos porque si nosotros le cortamos el dedo a uno de azul y en la secuencia de esa estaba él y ellos vienen a querer cortar el dedo a él si quizás tuvieran algo para sospechar está bien ponele que en el hipotético caso que pudieran sospechar que haya sido él le cortaron el dedo se está mandando a frente solo porque es pagar con la misma moneda entendés y es muy raro o sea fue venganza entonces entonces ese chaboncito al que le sacamos una foto de la cara y le sacamos el número telefónico ya sabemos que algo que al final lo estaba mintiendo real que no nos estamos en lo equivocado porque lo dormimos pero sabemos sabemos la aposta entendés escuchame vamos a prender fuego ese barrio no no pará tranqui hay que agarrarlo de a uno no hay que ser tan boludo como hicieron los de negrito con nosotros aquella vez que fueron bueno en realidad ellos la hicieron bueno que ves no me acuerdo nada no pasó nada ok bueno pero no hay que ser tan boludo mirá si vamos a ir a buscar su barrio ellos tranquilamente en su barrio deben ser como 150 personas no pueden cagar tiros a nosotros además que ni siquiera tenemos arma larga lo que hay que hacer es agarrarlo de a uno, uno por uno y listo lo mandamos a dormir y sabía que alguien al que agarrá al que le cortamos los dedos a ese hay que agarrarlo a Jones a Armani Jones si si como se llama Armani Jones Armani no tenía más nombre tres nombres Armani no sé cuánto Jones pero saben como es físicamente si porque justo cuando estábamos con con Marco había un negrito de raza no 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 pero tenía el pelo peinado tipo con un tres tiros metí los dedos en el enchufe si si igual eso no se podía mucho porque se lo pude haber peinado de otra forma tranquilamente pero bueno tenemos foto una buena foto de la cara ¿usted de qué color lo veían ese? ¿blanco? negro 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 yo ese día lo veía blanco así que la foto que está es blanco así que bueno habría habría que ver a este Jones y a todo eso que se están mandando al frente solo mirá ya sabemos dos cosas nosotros secuestramos a dos personas de azul ¿no? y son tan boludos que pagaron con la misma moneda mandándose al frente después de haber dicho que ellos no tenían nada que ver porque nosotros no los secuestramos por cualquier cosa nosotros los secuestramos porque al segundo de azul lo vi prácticamente caminando al lado de los sin cerebro en una secuencia ahí medio extraña entonces los secuestramos ¿y qué tenía? tenía pistola tenía bueno parecía todo lo mismo que el otro y lo que me dijo este fue que trabajaba en el gimnasio por eso tenía todo ese tipo de cosas que lo dijo él solo porque yo ni lo presioné se mandó al frente solo que trabajaba en el gimnasio que estuvieron nombrando a K cuando me secuestraron a mí ¿sabés quién es K? K era Kim K es Kim Esteves que trabaja en el gimnasio y una vez sus amigos me robaron a mí porque ella había olvidado su auto en su barrio ¿cómo su auto en su barrio? esa parte yo no la sabía sí a mí una vez me robaron unos hijos de puta en su propio auto y me les escapé porque me querían secuestrar me escapé en el auto de Kim le fui a preguntar y me dijo que ella dejó el auto en su barrio y después se retractó diciendo que se lo podían haber robado claro a mí no me cierra nada yo a esa la voy a Cepollo a esa y a todos los amiguitos ok bueno ¿y te acordás cuando vinieron los de rojo? que los dormimos por cancherito que nos dijeron ustedes le robaron una morenita y la única morenita que habíamos robado había sido solamente esa Kim y se vinieron a hacer los pelos y los dormimos a los tres ¿te acordás? bueno o sea ah bueno no estaba bueno pero te conté bueno esos de rojito estaban armados estaban todos vestidos igual de rojo con una máscara o sea y se vinieron nos vinieron a amenazar ni siquiera vinieron a hablar bien vinieron a amenazar diciendo ese tipo de cosas que no toquemos más a la mina y bueno y los dormimos y después con más razón secuestramos a la mina y cuando secuestramos a la mina la mina la dejamos con cuatro tiros ahí en una montaña y ¿cómo se dice? y nada más o sea no no se acuerda de nada ¿entendés? así que lo que sabemos que si la mina está involucrada puede estar involucrada con esa gente de rojo y con los de azul o sea que en algo tiene que andar esta guacha es que ya está además la nombraron cuando me secuestraron a mí los pelotudos ¿ah, sí? ¿qué habían dicho? sí, dijeron llamala acá que ella lo conoce o algo así dale me está jodiendo llamala acá que ella lo conoce listo listo cierra todo entonces sí, sí y si eso pará y si eso es de rojo no ¿cómo se dice? chali no, no, nada no, iba a decir lo de rojo no, pero yo o sea por rol no puedo especular o sea ya sé que lo de rojo era lo de azul pero no tengo no puedo especular ¿se nos va el clima? yo tengo que hacer una acotación rápida ¿sabes qué hay que hacer? quizás ¿sabes qué tenemos que hacer? hay que tenemos que tratar o hablar amistosamente que no creo porque ya tuvimos un par de balaceras con los de rojo o estornudé o o si no es amistosamente secuestrar a uno de rojo que lo veamos mascarado y decirle hablarle bien decirle mirá nosotros no queremos hacerle nada malo nosotros lo único que queremos es que vos nos digas si conoces a una tal Kim Esteves y depende de qué nos digas si nos dice que no la conoce y vemos pruebas reales de que no la conoce andás a ver qué pasó ahí ¿entendés? para cerrar un par de cabos sueltos más porque es medio raro que una persona se lleve bien con tantos colores ¿cómo que no me puedo conocer? creo que mi colina ya se ha tratado mucho ¿verdad? y que lo ha buscado primero yo quiero decir una cosa sinceramente para mí a esta altura de la que estamos yo la persona que me ha salvado siempre la que confío un montón es el K-pop pero yo sinceramente él no sabe que soy el Kaori y la misma persona que estar con ustedes yo creo que en este momento y siendo que yo considero que él mostró fidelidad absoluta ha ayudado un montón de situaciones yo creo que él merece conocer nuestros rostros y eso en qué decir que no beneficia a nosotros que él siempre está a la par de cuando hay que buscar a alguien él siempre está pendiente muchas veces no ha buscado él me vino a buscar a mí que podrían haber vuelto los Chris de nuevo a tratar de agarrarme claro claro y a mí yo lo probé bastante al chico y se lo nota confiable también pero lo que le pasó la otra vez que lo secuestraron también hay que tener cuidado o sea no es que no le mostramos la cara solamente porque no confiamos en él sino por el hecho de que al andar solo muy seguido es muy fácil que lo secuestren ¿entendés? y que le puedan sacar algo de data claro pero él no va a usar nuestros colores ni tampoco mismo va a verse con nosotros ¿ahora entiendo para qué van a? bueno entonces para cerrar un poquito la cuestión otra cosa más el chabón las dos personas vamos a hablar de los dos de azul que secuestramos uno de azul que secuestramos el primero que le cortamos los dedos que estaba incriminada hasta las pelotas y el chabón nos mintió todo diciendo que no que no que no que no que no y le cortamos los dedos prácticamente se mandó al frente solo al cortarte el dedo a vos porque es la típica de si vos me pegás una puñalada yo te pego 20 tiros ¿entendés? es la típica de devolver la moneda pero más cara che mientras siguen hablando yo voy a buscar a Vergo ¿ok? ok y el otro de azul que secuestramos que ese sí lo vimos que tenía la bandana en el bolsillo y se la puso y todo que es el que nos confirmó que trabajaban en el gimnasio vos me dijiste que después a ese le viste la cara cuando te secuestraron porque se mandó al frente solo diciendo que fue a él el que le metimos el dedo en el culo no no le vi la cara a ese pero fue dijo que le metieron el dedo en el culo bueno pero por eso no hay mucho no hay mucho que sospechar media hora ¿qué pasó? no, no, no por afuera ¿crees que lo vayas a buscar? ¿dónde está? es por acá por acá por acá mira, mira yo voy con vos bueno salimos a casa muchacho che, el niño no se lo escucha si es que está hablando bolero o es que alguna vez habló no, no, no ah, ahí está ok y bueno la de siempre todos juntos no nos separamos y si nos separamos esperamos y listo salimos a buscar esos pete ¿con chaleco vamos? sí, ¿no? y igual dudo encontrar a esta hora cosas pero bueno lo que tenemos que hacer de gente es no usar los colores mira que hay 76.000 habitantes sí, sí puede ser, ¿eh? no usar los colores por ahora por el hecho de que si estamos contra ellos y uno de los nuestros cae con los colores ponele que sea él ya está cagamos va, cagó él no, no, para estas cosas bolero ya se sabe que no se usan los colores y listo, chau ropa de civil hay que vestirse todo de negro con una bandana de cebra me gusta sí, sí como lo estábamos vistiendo antes y si no cada uno como quiera bolero o sea la idea es que no llame la atención pasa que ¿sabes cuál es el error? ¿vos cómo estabas vestido cuando te secuestraron Arco? la primera vez no, hoy hoy ¿cómo estabas vestido? cuando me fui a cambiar con la china estaba vestido para ir a una fiesta ¿estabas vestido igual que ayer? ¿con traje o qué? no estaba con un jean negro tenías una muculosa negra nada buzo de idas ¿tenía rastas? o sea trenzas normales las de siempre las de siempre no me había cambiado la pena por eso yo que te había dicho cuando temo solo que teníamos que estar todos como estoy yo ahora ¿entendés? a mí alguien me agarra ahora y yo le puedo decir que me llamo Jorge si quiero que el chabón no tiene nada para decirme porque tengo la cara pintada tengo un pelo distinto y estoy vestido como nunca nadie me vio ¿entendés? eso es lo que hay que hacer cuando estamos solos porque obviamente que todos aprovechan cuando estamos solos si a vos te secuestran cuando estás con nosotros lo vamos a buscar como la última vez y le salió mal a ellos porque vos saliste vivo con datos y encima los agarró la policía quiero creer ¿entendés? o sea hay que hacer esa cuestión o sea una vez que vos pasaste algo tan jodido como un secuestro y mentiste después te tenés que no sé ponete un pelo de punk si querés boludo pero hay que ponerse todo distinto porque si no te regalás si vos estabas vestido totalmente distinto perfecto así si vos estabas vestido así ahí sí si te decían Federico ahí vos le podés decir Federico ¿quién es Federico? y listo y ya te salteaba otra cuestión ¿entendés? pero bueno tenemos bastante data de estos cribs hay que seguir sacando data de estos hijos de puta hasta cortarle las dos manos las dos piernas y dejarlo tirado en un río con el choto de su compañero cortado en el orto para que sepan que a la cruz se la respeta me agrada bueno nos fuimos todos para poner un abandono vamos a sequear todo agarramos el chaleco o no? ¿cómo? agarramos el chaleco o no? eeeh ¿ustedes qué dicen? igual acuérdense vamos a ver cómo está el clima si está todo muy jodido si vemos que encontramos gente rápido vamos y buscamos una hay alerta amarilla acordémonos de eso uy la puta madre ah bueno entonces sí no sabía eso ok no sé qué tanto sí porque te digo que es como lo mismo que nada eso claro mal pelear contra un SMG con un chaleco es lo mismo el tema es contra ellos pero si nos cagamos a tiro igual compañero bueno nosotros somos 6 o sea por más que ellos tengan SMG estamos en desventaja pero no asegura nada depende cuántos caigan de ellos no creo que caigan todos los polis junto a una alerta normal siempre voy a bancar el chaleco siempre no sí sí trae traelos trae el chaleco un chaleco encima y si pinta bueno dale dale traigan un chaleco traiganse uno puesto y otro afuera ah no pero para no se van a cambiar seguros yo estoy bien con esto ok ok no lo que podríamos hacer para para la hora que estoy pensando como vamos a salir a cazar a estos pinta bondi amigo ir rápido ahora a una tienda pintarnos la cara poner un sprite en la cabeza y recién ahí usar los chalecos porque no vamos a hacer eso rápido ok acuérdense que si nos llegan a agarrar no tienen foto nuestra de esa manera ni en pedo pero si se pintan la cara acuérdense que la única forma de sacárselo o sea si te cambias de outfit obviamente vas a seguir teniendo la misma pintura es ir a una peluquería de nuevo a sacarte maquillaje a la maquilladora sí sí pero por eso me parece que si vamos a hacer esta nos podemos así maquillar un poco como para estar diferentes perfecto la radio es 50.5 ok 50.5 ¿me escuchan? y vayan vayan a traer todos los chalecos está 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 traemos los chalecos y los vamos a guardar en los autos están todos acá ¿no? ¿cómo vamos? afirmo ¿estás yendo? ya lo encontramos toma niño perfecto niño no no ¿ya estás que miras donde black? sí vamos vamos pa' calle perfecto dale dale pa' que se repudrió ¿se lo doy a cada uno? a mí fijate creo que a vos te vieron fijate fijate sí sí tengo tema no sé por qué estoy hablando por radio ya arreglo ¿y me llevo uno de repuesto? ¿quiénes vamos a ir? ¿estás niño? sí ¿te dieron un chalequito? no no voy a guardar en este auto salimos a cazar salimos a cazar salimos a cazar pichis voy a poner el título salimos a cazar pichis ¿cómo pongo más 18? me pasan el más 18 ahí en el chat así lo copio y lo pego salimos a cazar pichis salimos a cazar pichis muy discreto muy discreto el auto por suerte perfecto ahí el más 18 bueno que no es lo que tenía loco muy discreto la verdad que nadie te vio llegar seguro la concha de tu madre acá para te partí la policía mirá cómo está vestida y mirá cómo es el auto que viene ¿metiste en la pantera de los dos algún problema? la concha de tu madre acá metí un chaleco hay dos hoy la hicimos oficial gente el que no es el dueño no puede abrir el auto cuando olvides no puede abrir si yo sé el auto venía de los dos autos no no yo sé lo sé pero lo guardé en la pantera por eso ¿todos tienen? escuchame en el itinerario ¿me escuchan? ¿quién está en la camioneta? el NIN ah no cicloso lo que falta es que me destruya el auto ahí te veo el tatuaje Chini me tuve que cambiar a mí me gustaban la crucecita pero el tema que está muy fichata si ustedes vieron estos tipos como mirarme la espalda ¿esos sos vos y el Eddy? ¿me escuchan? ¿me escuchan? a ver a ver no me la conté mirá ese tatuaje mirá el Eddy por lo menos por lo menos cuando lo hacés cornudo te tiene ¿me escuchan? bueno escuchame ¿quién le vamos a ir? de todo de otra manera no, no, no no nos va a venir sí, se me rapa con la unidad lo que dijimos lo que dijimos que ahora todos vamos a ir a la peluquería y nos vamos a pintar el pelo para un mensaje, cosa que si nos agarra alguno por lo menos estamos con toda la cara diferente Ay, puede ir con usted a mí me gusta el maquillismo Sí, obvio Eh, recomiendo una cosa vamos a... meluquería lejana Me parece que poder ir a Sandy es una buena idea porque policía está dando vuelta por todo Pinewood Bueno, vamos para arriba y después bajamos Pero, ¿qué? Te sigue la policía, ¿te da un problema? Sí, sí, es convicto ¿Qué le pasa? Yo quiero que la gente no me relacione con ustedes por traerle problemas, ese es el tema me van a ver como atolón de Chile, ¿me entiendes? Dice que tiene vergüenza de estar con nosotros ¿A ti quieres que te pegue un tiro a la concha de tu madre? Bueno, agilicemos Te va a tirar hasta el peluquero Te va a chupar la verga No, Chini, a mí No, Chini, me bajaste la mitad del chaleco ¿Qué hago ahora? ¿Qué mitad del chaleco? Si lo golpeas, no bajas el chaleco ¿Cómo que no? Ahora tengo dos de vida, Chini Mentira, idiota Justamente a mí me viene a hablar del chaleco ¿Nos lo ponemos a una? No, no Yo ya tengo una apuesta Volví, gente, volví, volví Se actualizó el título, ¿no? Volví, volví ¿Quién le da un arma a Eri? ¿Quiénes vamos? ¿Cómo? ¿Quiénes vamos a Eri? Sí ¿Alguien le da un arma? ¿A quién? A ella A mí Mi última tres armas se las tiene a ustedes Corrijo, corrijo, no a ustedes, a mí Es que es verdad Tres de las armas que tiene Entonces te las hacía a ti Ya las has perdido A mí las horas me duran un día No, uno es poco Unas horas ¿Viste el chiste que hicieron, gordo? ¿El qué? El chiste que hicieron Dicen que te... Que mi tatuaje es ser tú A ver, a verlo, a verlo Me la conté Uh, pará, no escucho nada ¿Me escuchan? Sí ¿Sí? Ah, listo Sí, aquí están Toma riñón Che, amigo, la puta madre Se está moviendo todo Se me está moviendo todo el caso, boludo Qué paja No, guay, me quedó el menú abierto Che, ¿me escuchan, Sachi? Sí ¿Eri? Yo te escucho Ah, escuchame Eh, somos ocho ¿Quiénes vamos? Eh, bueno Vamos yo Arco Virgolini Eh ¿Cómo se llama este? Pichu Pichu Eh, Sabatini Y... El Chali Porque acá el compañero no puede hablar hace como tres horas Necesito que... Necesito que vengan a garage central con mi curuma Yo voy a llevar la toros, ¿ok? Y así los guardo Ahí toman auto ustedes Dale Pónganse todas las máscaras Todavía no Todavía no, todavía no que hay gente Sí, sí, bueno, estamos saliendo ¿Dónde hay lugar? ¿Dónde hay lugar? Gente, no puedo llegar al niño si no habla, bludo Y además la última vez que llevamos al niño ¿Era el uno nuestro o qué onda? No, no, tranqui igual No, no hay por qué secuenciar Si estamos todos así La última vez que sacamos al niño Que pusimos al niño gente Se le crayó Primero cuando estábamos tiroteando a la policía El niño se tenía que encargar de descargar a Salchi Y se le crayó Y la otra vez en el tiroteo que tuvimos también se le crayó O sea, no se le crayó pero no le cargaban las texturas ¿Entendés? Tipo, no es culpa del niño Obviamente que yo siempre lo digo Si es por mí yo llevaría a todos lados al niño Porque primero que el skin del niño está muy roto O sea, no le pueden pegar en la cabeza nunca Estamos cargando nafta en la estación del norte Y segundo Que... ¿Cómo se dice? Que pega una banda el niño, amigo El niño pega una locura Pero bueno En roles importantes no lo podemos llevar allá Al menos hasta que... O sea, obviamente Mal ahí, pobre pibe Porque no es su culpa Es la culpa de la compu que tiene Bueno, no de la compu Porque el niño es de Ushuaia Y en Ushuaia creo que no hay un buen internet ¿Entendés? Entonces no le cargan los paquetes de textura Y todas esas cosas Entonces no puede ni jugar Alta lástima, boludo Por eso ¿Por qué se piensa que el N nunca está? Si el N antes estaba viseando todos los días O sea Por él visea todos los días Pero no puede porque No le da la PC Ya arrancaron, mare Cuando me di cuenta, bro No aviso Mierda Uy, guardas, boludo Pónganse el cinto, eh En esta secuencia Ahora sí pónganse la máscara Yo me tengo que cambiar igual Upa ¿Qué onda ese roce de caición de mapa? ¿Está bueno el Kuruma, no? ¿Te gustó o no te gustó? Sí, sí, sí Está bueno, boludo ¿Quieren que saque el mío? No, el tío está re pichado, men Sí, por la poli Con la patente es ESI 773 ¿De quién? Dale, guacho Que comience la casarrilla En la Camacho No puedo ir Ni la pinté a la Camacho Encima de una paja No Pero en la Camacho No puedo ir ¿Por qué coso, boludo? Porque ya tiene la patente Y me va a mandar al frente de una Ojo En esta sí puedo ir, eh Lo que quiero es que haga Si tenía problemas Pelotudo de mierda ¿Están todos activos? Pero todos sos vos, no yo, eh Che, che, tranquilo Bueno, vamos a una tienda Digo, a la peluquería A la de Sandy O a la que quieran ir Pero vamos a una peluquería A ver Ahí Marco No hay una peluquería Sígame Decime a cuál Porque nosotros vamos a avisar Hay que avisar que los autos son robados Y ya nos vamos para allá Si no los encuentran Ok, ok ¿Se escucha bien? Perfecto Hay que estar pendiente con el niño que anda pegado Sí, sí, mirá Mirá Salió volando Recién nicho qué Y uno salió volando ¿Quién fue? Amigo, yo salí volando ¿Pero estás full? No, no, no ¿Puedo hacer un cinturón, muchacho? No, estás lejísimo, boludo Por eso dije que se pongan el cinturón No, ¿qué? Con el cinturón O sea, lo primero que hice Es ponerme el cinturón Apenas entré la camioneta, boludo ¿What the fuck? ¿Pero estás bien o estás Rengo? No, estás Rengo, amigo Díganle, díganle Díganle a juguete que venga acá a la tienda Un segundo y listo No vayamos a tallar a toda la movida Que venga Ok, ¿alguien la llama? Yo la llamo Ojo a esta tienda, ¿eh? Que esta tienda Esta es la que tenemos que empezar a venir, boludo Acá nunca había nadie Si, ya sé Si, si, pero yo de paso Me tengo que cambiar yo solo Y la peluquería está acá a dos cuadros Primero me cambio Porque este es el infragante O sea, con este no tengo que hacer Tratar de hacer nada mal Outfit Usar dos ¿Qué? Algo para tomar Uh, no tengo ¿Quiere manejar a alguien? Vale, ya tengo Vale, ya tengo Vale, ya tengo Intente ponerse todos algo diferente Así nos reconocemos a lo lejos ¿Cuál era el radio? 50.5 Dale, papá Dale, papá Que estamos a TR Intenten tener algo llamativo Cosa de verlos bien, boludo Porque si no No, no, no Nadie tiene algo llamativo Me paga Y hasta que nos ponemos algo llamativo O sea, si Si queremos Si queremos hacer Lo que queremos hacer No hace falta Tener nada llamativo Porque nos vamos a dar cuenta De quienes son los enemigos ¿Me siguen? ¿Qué pasa la peluquería acá? Sí, doblé acá Tres cuadras la pelu Sí, ahí viene el juguete Siempre hay que tener Esta pelu Y ese Coso Que acá no hay nadie Nunca, boludo A ver el maquillaje Me saco la mascarópolis Me pongo un make-up Un buen maquillaje Que ocupe toda la cara Uy, el 19 la rompe Voy a cambiar el pelo El pelo también cambié ¿Quién es? ¿Quién es? Yo ¿Qué te he hecho? ¿Ciclóco? Sí, sí Qué raro Uy, mirá este Está medio negro ¿Y ese? Qué color raro De pelo, eh Está rarísimo el color No, mirá este amigo Parezco un Un hijo de puta No, este es horrible Ojo con este Y esta rata me gusta Bien feo Olídate Mirá lo que soy Tengo una olla En la cabeza No, está bien feo Amigos, somos horrible Sí que somos feos Muchachos No hace falta Mujeres en mi vida No necesito A partir de ahora No necesito levantarte Dale guacho Ahora sí pónganse el chale chale Igual ya dije Ya seleccioné a los que disparan Dale, vámonos Arguello ¿Quién es? Oh, oh, oh Eh, ¿quién es qué? ¿Quién disparan? Uh-huh ¿No estaba escuchando? Estaba al lado tuyo Cuando lo dije La tenías hecha mierda amigo Eh Yo Chali Arguello Ay amigo No me puede costar tanto Los nombres de ustedes Hijos de puta Tienen como cinco nombres Cada uno Si no decís Los que no disparan Los que no disparan Son vos y Chali me parece No, creo que yo sí, boludo ¿Vos sí? Si no son seis, boludo O no Menos Ah bueno Voy la china Disparo no No puede estar Ojo No puede estar directamente Pasa nene Que la última vez Que hicimos algo así Las dos últimas veces Tuviste problemas ahí mentales Boludo ¿Y qué por qué era? Pero ese día dijiste Que lo solucionaste también No, no Sí, sí No Cuando saldé ojitos Que estaban con la policía Bueno, pero esa fue la tercera vez Que lo hiciste Pero yo ahí estaba Salgando ojitos Claro, pero No nos podemos arriesgar No nos podemos arriesgar Que pase de nuevo, boludo Si estamos seguros Cuando estemos seguros De que tu problema Lo solucionaste Obviamente Va a estar de prioridad Pero mientras tanto Hay que fijar La estación de servicio Vamos a cargar nafta La estación de servicio Me la marcaste, ¿no? Sí, sí Ya te marqué La estación de servicio Y la diagonal es la derecha Escuchame Hacelo de los autos, por favor ¿Qué? Los dos Vale, vale Hagan eso No, no, bueno Picho Ok, pero hay que pararnos Ahí a cargar nafta Y Cargamos Cargamos nafta Y ahí aviso Cuando nos vamos ahí El niño pega más Que Chally, sí, obvio Pero bueno Chally no se le Cague la compu, boludo O sea Obviamente que por mí Está el niño Pero bueno Ya los últimos Tres tiroteos Se le cerró el juego, boludo O sea, no es culpa de él Obviamente Trappers No lo intentaré Trappers No lo intentaré Son las 7 de la mañana Y yo estoy ATR Eso porque me levanté A las 7 de la tarde hoy ¿Cuál fue el horario Más tarde que corté stream Igual, eh? Creo que a las 6 y media Nunca llegué hasta las 7 Y ahora voy a tener Un par de horitas, seguro Tamo vivo, tamo vivo, tamo vivo Tal parece que solo me quedé Tuturu, turuturu, turuturu, turuturu ¿No la vas a arreglar? No chocamos ni una vez Tanto flama Tiene que estar la policía O no pueden unciar acá Bueno, vamos, vamos Merodea Ok, cualquier cosa Paramos Y nos frenamos Y fue Estamos yendo a un cumpleaños No, todavía no lo hagas Entonces A la mierda ¿Qué onda? ¿Escuchan todo para el orto Ustedes también? Hola Escúchame Hola, ¿qué onda? Escúchame Yo seguramente En un ratito Voy a descansar ¿Me hace un favor? ¿Le dice a Lana O a Ryan Que me pasen el número de Lana O me lo manda ella? Sí, yo la tengo Porque siempre necesitarla Y no puedo detenerla Ok, dale, dale Y dile a Lo que falta Que tenga mi número Porque a veces es necesario ¿Me entiendes? Ok, dale, ahí le digo Ahí le digo Dale, que te lo pase Me llamó la Japo Ojo, la poli adelante Me llamó la japonesa Diciéndome que Hay dos patrullas adelante Yo diría ir por atrás Para evitarlo algo No, 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 no Dijo la japonesa Que le pase En el ¿Cómo se dice? El El número de Lana Escúchame Seguinos a nosotros vos Seguinos, vení Verde, voy a vuelta Seguinos a Sultán Para, para ¿Dónde estás? Eh, no te vi Estaba Ok, ok Diste marcha atrás Listo, seguinos a nosotros ¿Por qué no buscamos autos en verde? No hay Casi Y además que estamos en esto Estamos re chill Denuncialo y listo Total, los de verde También son robados Lo mismo que nada ¿Ya tenés la patente en mente? Denuncialo en el momento Ahora ¿Y si lo pintamos? Es lo mismo Porque la patente es la misma La onda es lo de la poli Ah, claro, claro Vamos a ir hasta San Reportalo acá Y ya arrancamos Vamos con todo Igual, ojo, ojo Acá no, acá no Cuando estemos Seguro que no hay poli cerca Seguimos Seguimos derecho Tres cuadras Vamos para allá arriba Que hay una Puta pali Seguramente Sentirá, seme ahí Yo tiro el del mío Porque es por Mío ¿Cómo? No te escucho, boludo Te escucho muy despacio Eh, sí Pues quedando medio apaja Nada, tranqui No, no, no No por eso Ahora sí Ahora te escucho, Flam ¿De qué hablan? Eh De Estoy atrás tuyo, eh Acercate, acercate Que no veo la patente Bancá Acercate Decirle que frene Frená Bueno Decirle que frene Frená para ver la patente Yo me sé la patente de memoria El mío Ah, bueno, dale Y estás el A entonces No, lo hago yo Lo hago yo Tranquil Ah, ok, ok Ojo, que hay sirenas No, no Está la poli adelante, boludo En la esquina, en la esquina En la esquina Seguí, seguí Como si nada Doblé a la izquierda Ah, no, tenés acá justo Bien ¿Qué vas a hacer, boludo? No lo vas a reportar ahí, ¿no? Vamos, vamos Vení, vamos por acá Che, está muy secuencia la poli, amigo ¿Qué onda? Y hay alerta amarilla Hay que tener cuidado Vamos para el lado De donde lo vimos ahí A ello la última vez Anda adelante vos, sultán Sultán Anda adelante mío Y guiame ¿Qué estás haciendo, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Esto no me escuchás o es, boludo? Y las dos ¿Escuchás, boludo, o no? Creo que no nos escucha Sultán, sultán, sultán Ya estoy ahí Los escuchamos Los escuchamos Sígan, ¿no? Ah, entonces no te escuchamos a vos Estoy listo para mandarlo Así que me avisan y lo mando Y mandalo por acá, ¿o no? Sí, mandalo por acá, sí Lo mando Enviado, listo Vecinos enviados ¿Mandatelo de vecino vos? Sí, sí, yo mandé No, le digo al sultán que no habla Listo, vámonos Rápido, salgamos acá ¿Para atrás o no? Sí, estoy por acá Y agarra el puente de la izquierda Acá donde es la casa de gonga Seguito derecho Movimiento, salgamos acá rápido ¿Para qué lado? Acá, hacia la derecha Acá, hacia la derecha Acá, hacia la derecha Derecha no No, 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 no No, me la corté Bueno, sigue, sigue, sigue Sí, sí, sí Uh, está la ayuda detrás, eh Che A esa no la vi, eh Mi hijo derecho Yo doblaba de la derecha El hijo de puta Iba a la chapa No, Watt No me diga que te caíste Tráque, tráque No, sigan, sigan No, no, si pasa algo raro Le avisamos No se asusten No, no, lo digo por acá El coso que dijo Watt No, no, pero a mí me olvidé Que el chabón se había caído De la autopista Ahora sí, igual arreglemos estos autos Que están hechos mierda Vamos a arreglar los autos Ojo, la sirena esa No, está tan arriba No, no te persigás Tranqui, acá abajo No, no me dieron entrar Escondela, escondela Abajo del techo Está abajo del techo ¿A dónde te fuiste? Arregla del auto Bájense, eh Pero se fuiste a cualquier lado, boludo ¿Qué onda? ¿Dónde estás vos? Che, ¿qué onda amigo? Me siento zarpado De que estén tan cerca A la sirena Para que no me puede usar el cinturón, boludo Ahí está Ahí está Subite, no, subite, no Subite, no ¿Te pusiste maquillaje vos? ¿Vos? ¿Tibú? Che, ¿y el otro auto? Trae el otro auto que está re lejos A ver esto Ah, por si era ahí Uy, este está hecho mierda, compa Que lo maneja vos Maneja vos Maneja vos esta Pichu Están todos andando por acá Me da risa Me hicieron correto a la federal De esa mierda De allá para abajo Pero no me mandaste un mensaje Nada Y si nos dijo Que iba a buscar Te orina No, no, dijo Voy a buscar a Ryan Ya vengo Y se fue O sea, en ningún momento Listo, ya está todo arreglado Pero tengo miedo Pero tengo miedo De las sirenitas ¿Qué hacemos? Bueno, si se pudre Se pudre, muchacho Se ponen a cubierto Y... Pero hay que tratar De que no Porque estamos en desventaja Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa ¿Cuál es el objetivo? Vamos a andar A buscar gente A buscarlos Vamos a pasar por su barrio Vamos a mandar ¿Qué vamos a hacer? Eh, sí Vamos a tratar de pasar En la cercanía de su barrio A ver si vemos un movimiento Bueno, marcarlo Yo voy para el barrio de Sintas Dale Vamos, vamos Todo para ahí ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vamos? Al barrio de ellos Vamos al barrio de ellos Ah, ¿pero quién está manejando? Ah, bueno Dale, media pila, boludo, dale Pónganse el cinto Pónganse el cinto A no ser que vean Que estamos a punto Yo no me bajo primero Así ustedes se pueden sacar El cinto tranquilo Porque si yo me bajo Ustedes no lo ven al cinto ¿Quién está a mi izquierda? Yo Esa es la derecha Ah, bueno A la derecha Te yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás yendo? Soy no Che, igual Hacé de cuenta Que los vemos El primer tiro Ya cae la policía De una A repartir Estamos viendo nada más No se manden No entren en sus calles Nada Huelo a caca Huelo a caca por acá ¿Habrá por mí? Espero que no Saca Saca Las balizas Siento un estupendo Lola caca Vos sabés dónde, ¿no? Qué linda noticia No tiene radio Yo hablo por él Tranqui Ojo Un helicóptero No hay ni mierda Por acá ¿Qué hicimos? No hicimos nada mal ¿No te persigás, burro? Y están reportados Los autos como robados No creo que los hagan A buscar helicóptero Tampoco Por eso Tranqui Y pero vos sabés En la ciudad Todo puede pasar Ah, se metió de chete No le importó nada Ah, ¿era ese? Era por ahí ¿Qué tiene? ¿Una iglesia ahí arriba? No vi Habría que sacar Un par de fotos después Ah, la mierda ¿No es que la quería Que complique un poco más? Y se piensa que tenemos una Una moto ¿Puede piensa que tenemos una BF? Ah, la mierda Che, ¿no se puede entrar al gimnasio? No, está cerrado Bueno, no venía ahí acá En la del barrio tampoco Vamos a dar vueltas parecidas A ver si encontramos algo Vamos, vamos para la ciudad Por los garajes Mirá, mirá, mirá Ah, no, no No, no, no Ojo, que la poli está muy atenta Lo primero que hacen es Atarlo y subir Ah, igual no hay espacio Para subir a nadie, ojo Bueno, lo van a tener que llevar Ahí en las piernas Sí, lo tiramos en el baú Lo tiramos en el baú Lo tiramos en el baú ¿Cómo no abre espacio? Mirá que se lo... Acordate, lo primero que tienen que hacer es Atarlo Cargarlo y subirlo Bueno, por la hora que es No vamos a encontrar a nadie, eh Te la tiro así Y hay 63.000 habitantes, eh No hay nada Iff, pero vos que sabés Como estamos todos nosotros Pueden estar varias personas que nos sirvan Eso es random ¿La fiesta esa ya terminó? Sí, no, seguro No, no, seguro Vamos a pasar, vamos a pasar Para mí hay que aprovechar el crimen para robar algo Porque en la calle no hay nadie, amigo No hay nadie No nos cruzamos un auto en la hora que estamos dando vuelta Con esta alerta amarilla no te robo ni a palo o algo No, no cruzamos 50.000 Policía, como que no Chau, los poli están más al pedo, amigo Están esperando a que hagamos algo Están los poli al pedo Están esperando a que hagamos algo Bueno, en caso de no poder encontrar nada Le damos el gustito Y tenemos a Sabatini para que haga el de la tablet Lo intentaste el otro día, era muy difícil Eh, sí El de los números yo lo puedo hacer, ¿eh? Si empapemos ¿Por dónde estás, arcómetro? Te perdimos, arcológico Eh, estamos al lado del tequilala Vayan para ahí Empresa Argo Pecuaria Si me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, gan Recuerdo que no me hablaba tanto de la radio Les estoy hablando aquí Ok, ok Hola, ¿tán? Tequilala ¿Dónde era la fiesta esa de hoy? Yo no tengo la más puta idea Ah, ¿vos sabés? ¿Arquito? No, no tengo idea yo ¿No ganan el Yelushak o algo así? ¿Por qué no ganan el Yelushak? Justamente es ahí Oiga y la fiesta No, no, era en una casa Pero No, de una mansión, no sé ¿Para dónde vamos? ¿Igamos para el lado del Yelushak? Que ahí siempre hay gente a esta hora Pasa que es Ahí en el tequilala Eso de doble filo igual Bastante auto hay ahí arriba Ojo, podemos robar uno ¿Los vieron? ¿En el techito? Lo agarramos Aunque esto ya está reportado como robado Ya fue, vamos, vamos con esto Bueno, ¿vamos para el Yelushak entonces? Vamos, vamos para el lado del Yelushak Pasate por acá por el lado de la Grove Igual a ver si vemos a alguien No, 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 no No vamos a arriesgar Con alerta amarilla A robar un tontito Para nada Escuchame, hace un rato A mí El Ricky me preguntó O me dijo que estaban en un after Algo así ¿No querés preguntarle qué onda al Ricky? De última O yo le pregunto a un vaso A ver dónde anda Y de última le digo que me paso a Uy Para ver y tantear el lugar Uy, ¿y este? ¿Vos le vas a hablar al Ricky? Dale, yo le llamo, tranqui Uy, amigo, qué paja Ahí estoy llamando A ver si me atiendes A ver si me atiendes te digo dónde ¿Qué onda? Está en el casino Ojo, el casino también es bueno Pasa que bueno, ahí va todo tipo de gente Hay que tener cuidado Sí, nos van a hacer pollos Si, si Igual no sé qué tanto pollo Somos seis personas con chaleco, eh No se puede en el casino No, es un bar de trabajo Ah, cierto Qué ganas de cagarme a tiro No, no me salienes así, boludo No, qué hiciste, no ¿Cómo vas a frenar así en el medio de la calle Y verá a la izquierda? Che Qué maricones los poli, amigos Si estuvieran en la alerta verde Sabés cómo lo hacíamos, pija Báncame que lo arreglo Me estoy aburriendo Yo también Pero bueno De última, como te dije Robamos a cara de perro Y si cae la poli, plomazo Para mí es la hora indicada Hay que aprovechar el clima Que están disponibles Y hacer un robito Hay alerta amarilla, pilotudo ¿Y qué tiene? Si la alerta amarilla no afecta A ningún robo, boludo No, ah, no Pregúntale a la SMG de los poli Que te va a pochoclear a todo el ojete Tarado No, pero el robo mediano En ese tipo de robo Tienen obligación de caer con SMG No, qué decir Sí Vos me vas a decir a mí Ah, que tienen obligación Ah, sí, ya sé, ya sé Estos robos se pueden hacer con SMG